Bueno chicos, aquí estamos listos para aprender a jugar a este Discover Land, un juego que como ya sabéis es un tanto peculiar porque a lo mejor en vuestra versión, en vuestra caja, no existe este aspecto visual, no os preocupéis porque mecánicamente son iguales todas, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es elegir un escenario que son las cartas estas grises, en mi caso por ejemplo si empezamos con el escenario 1 que es el que viene en mi libreto de reglas, ahí viene una duda personal y es que no sé si en mi libreto de reglas viene un escenario genérico y es justo el que me ha tocado o a cada uno le toca en el libreto de reglas el primer escenario explicado, no lo sé, ¿vale? Si alguno lo sabe lo dejo abajo en los comentarios, pero en mi caso el primer escenario viene con tres cartas, la tercera la ponéis debajo, la segunda la ponéis encima y la primera, aquí os pone el escenario, vamos a ver, es que no quiero enseñaros tampoco el texto, ahí, ¿veis? escenario 1, no enseñaros el texto es un poco raro, ¿no? Porque después vamos a hacer el gameplay, es decir, mañana y os lo voy a desvelar entero pero no pasa nada, ¿vale? Es por intentad no haceros spoiler en el tutorial. Bueno, pues escenario 1, etapa 1, ¿vale? Son tres etapas, la tercera abajo, la segunda en medio y la que está, la última, o la primera mejor dicho, encima y siempre la que está activa, que es la que estáis jugando, está boca arriba que os dirá la ambientación y el objetivo y a dónde tenéis que, bueno, a dónde os lleva ese objetivo, ¿vale? Una vez lo logréis. Bueno, pues eso lo tenéis siempre visible para todos los jugadores, vamos a ver, vamos a ponerlo por ejemplo ahí y, como os he dicho, ahí pone que es el escenario 1. Os vais a vuestros libretos, a vuestras hojas de referencia y buscáis a ver cuál de los dos dice que es el escenario 1. En mi caso el escenario 1 es este, ¿vale? Por lo tanto, tenemos sacadas lo que son las losetas del escenario 1, que es la zona verde. Si os dais cuenta, las losetas están numeradas del 1, 2, 3, 4. Pues las agrupáis por esos números, las mezcláis un poco y ya está, ya estáis listos para preparar el setup inicial. Aparte, necesitáis coger esta loseta, que en las dos caras tiene la misma imagen, ¿vale? Para que no os confundáis, que es la loseta inicial o la loseta donde, bueno, sí, donde va a aparecer todo. Y os venís a vuestro libreto de reglas y ahora a ver cómo hago esto sin enseñar del todo. Y veis que hay un mapa, lo seguís, lo montáis tal cual está y listo. Nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí inventado, ¿vale? Da igual que los números... Vamos, si os dais cuenta, los números lo que tienen es básicamente hacia dónde está girada la loseta. El 1, el 4 y el 3 son comunes, pero el 2 va en la otra dirección, ¿vale? O sea, es básicamente para hacer un encaje de losetas y poco más. No tiene tampoco mayor historia. Vale, pues ese por ejemplo no me serviría. Tendría que coger un 2 para ponerlo aquí. Porque si no, no funcionaría. Vale, esto vamos a bajarlo un poquito. Y estas las quitamos de en medio, ¿vale? Bueno, pues este sería un setup inicial aleatorio. Siempre tenéis que poner la loseta esta de... Esta es la loseta inicial donde está vuestro... Vamos, este es el hexágono inicial donde está vuestro campamento. Si os dais cuenta, tiene una hoguera encendida y una hoguera apagada. Yo todavía tengo que ser sinceros. He jugado solamente unos cuantos turnos para cogerle la mecánica porque no quiero jugar entero. Porque bajo mi punto de vista el juego está mal creado y es que no tiene escenario tutorial. Debería de tenerlo para que te hagas un poco con las mecánicas y te puedas meter de lleno ya sabiendo jugar perfectamente a los escenarios. ¿Vale? Que las hogueras se apaguen. En mi caso, ya os digo, he jugado unos cuantos turnos y no ha pasado nada. Pero intuyo que lloverá o alguna cosa de estas. La hoguera siempre empieza encendida y ahí es donde vais a aparecer los jugadores. Lo segundo que tenéis que hacer es decidir quién va a ser el líder de la tribu. El líder de la tribu siempre va a ser el jugador inicial. O sea, mientras tenga el token, lógicamente, va a ser el jugador inicial. Y si hay algún tipo de empate en cuanto a decisiones o que no se ponen de acuerdo, será el líder el que decida qué se hace. ¿Vale? Os digo, el juego te dice que el líder lo repartáis con los dados. Yo os digo que si no sois capaces de decidir al inicio quién va a ser el líder, no juguéis a este juego. O sea, directamente, mandadlo a tomar por culo. Pero bueno, hacedlo como queráis. Habéis elegido al líder de la tribu y todo perfecto. Ahora tenéis que preparar las cartas del mazo de noche. Si os dais cuenta, existen cartas rojas y cartas azules. Barajáis las cartas rojas, con eso generáis el primer mazo. Y barajáis las cartas azules y las ponéis encima de las cartas rojas. Si el juego dura mucho, yo digo que en la prueba que he hecho no he pasado de las cartas azules, he muerto antes. Si el juego dura mucho, os daréis cuenta de que las cartas del mazo azul se han usado y las cartas del mazo rojo también. ¿Qué ocurre? Pues básicamente que vuelves a barajar las cartas del mazo rojo. Como no he llegado, no sé cómo son. Pero intuyo que sean, precisamente por ser rojas, sean más agresivas con los jugadores. Es decir, que contra más tiempo tardes en ir resolviendo todas las cosas, más se te podrá complicar el juego. Intuyo. Ya os digo que eso lo veremos durante lo que es la partida. Bueno, esto lo ponéis también por ahí en alguna zona visible. Después en el libreto de reglas, en cada escenario te dice aquí arriba, en la zona superior, qué cartas tienes que usar. Incluso de mazo de amenaza. La amenaza, ojo, que no es el mazo este grande, sino el mazo chiquitito. Pues os dice las cartas que tenéis que usar y las historias. Así que lo preparáis todo según vuestro escenario. Que no sé si cambia mucho de unos con respecto a otros. En mi caso prácticamente solo cambia en una carta. O sea, en un tipo de carta y en numeritos. Por cierto, no os lo he dicho, pero si queréis enfundar este juego, mi consejo. Y no queréis enfundarlo entero. Las cartas que van numeradas no hace falta que las numeréis. Porque aunque se os marque, es que ya, o sea, que las numeréis, que las enfundéis. Aunque se os marque da igual porque ya tienen un número. O sea, están marcadísimas, ¿vale? Si las enfundáis, que sea porque no se estropee. Pero las cartas de noche, sí que mola que estén enfundadas para que si se os marcan. O sea, para que no se os marquen y nunca sepáis qué es lo que va a salir. Las cartas de amenaza, lo mismo. Y las cartas de proyecto, lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos cartas de objeto. Las cartas de proyecto normalmente nos van a llevar a... Bueno, normalmente. Creo que todas nos llevan a producir un objeto. Según el número que nos diga esta carta, nos iríamos al objeto. Las cartas, estas son cartas de enemigos, que son bichos que nos van apareciendo por ahí. Y aquí tenemos cartas de exploración, que son zonas que vamos a poder ir explorando en el mapa, ¿vale? Y estas cartas de amenaza, hasta ahora, donde yo sé, solo salen por culpa de estas otras cartas, ¿vale? Por ahí, listo. Bueno, se me ha olvidado una cosilla. Y es deciros que hay que poner el norte. El norte tal cual viene explicado en este libro, ¿vale? Que básicamente ponerle los set en una zona y después veremos para qué es. Pero os lo adelanto. Es básicamente para que los monstruos, cuando tengan que escapar en alguna dirección, pues siempre van a ir siguiendo el dibujito de este. Después veremos cómo funciona, ¿vale? No os preocupéis que es muy fácil. De hecho, vamos a ver que el tutorial es bastante largo tal vez. Porque os quiero explicar todo. Pero si lo vais a jugar con alguien, no tenéis que explicarle todo. Preparad el setup inicial y según vaya apareciendo, pues se le explica. De hecho, lo único que tendréis que explicarle a la persona es esta parte de lo que son las acciones. Y si puede haber un combate, entonces le podéis explicar lo que es el combate. Pero lo demás, prácticamente no hay que contarle nada. Después lo que haríamos sería asignar un personaje que básicamente barajáis las cartas de personajes que os hayan tocado. Y según el número de jugadores, a cada jugador le vais a dar un número de cartas. Si mal no recuerdo, en solitario el jugador coge cuatro cartas y con más gente creo que siempre son dos. En el caso de que, bueno, siempre vais a tener varias cartas entre las que elegir, pues cogeis una de esas cartas y ese va a ser vuestro personaje. Lógicamente, cada jugador tendrá un color. Ese color tendrá un mipel. Pues el mipel lo ponéis en el campamento. Como veis no tiene mucho espacio en las losetas, pero bueno. Y a cada jugador le damos también este cacharro, que es su marcador de vida y su cantidad de acciones que puede hacer durante el turno como máximo. También tendrá una carta de referencia que le dirá qué es lo que tiene que hacer. Y unas cartas que son de ayuda, entre comillas, que tienen todos los jugadores. Creo que son todas iguales, pero bueno, eso pone la carta que es lo que tenéis que hacer. ¿Vale? En solitario no se usan y es por lo que no la tenía afuera. Bueno, como os digo, tenéis un personaje. Por ejemplo, en este caso tenemos a la Boy Escahueta. Y tiene una serie de habilidades que en este caso es que puedes realizar acciones de volver a encender la hoguera sin gastar madera. Porque intuyo que para encender la hoguera hará falta madera. Me diréis, ¿cómo no sabes cómo se prepara una hoguera? Porque creo que eso de preparar una hoguera debe ser en materiales o algo así. ¿Vale? Si no consigues la carta esa, pues adiós muy buena, no sabes preparar hoguera. Y lo otro dice, gastas cinco. Este dibujito de aquí significa esto. ¿Vale? De hecho, en el marcador lo he puesto por detrás, que no se ve. Porque si no, no me voy a acordar. ¿Vale? Pero es esto. Gastas cinco puntitos de aquí, en la otra dirección. ¿Vale? Y entonces puedes hacer la habilidad esta. Os lo digo porque esto aparece en muchas, vamos, en muchas, en algunas cartas. Y claro, si no sabéis qué leches es ese símbolo, porque aquí no está especificado, la verdad es que es una pena. Pues entonces os vais a quedar aquí, ahí un poco en plan, ¿qué me estás contando? También cada jugador va a tener agua, ojo, agua en versión limpia, no en versión sucia. Y comida, ojo, comida, no carne. ¿Vale? Ahora os explicaré también los toques en esto, las cosas que tienen. ¿Vale? Y el marcador este, el tablerito, pues lo ponéis siempre, de manera que la flechita esté en el corazón, la otra flechita esté en el corazón, y la otra flechita esté en el corazón. Estas son las vidas. Si en algún momento sufres algún tipo de daño, que está, daño físico, ese daño físico no se puede curar, salvo que haya alguna carta que te diga que sí. Pues si tienes un daño físico, pondrías el dial en el daño físico. Si sufres otro daño físico de lo que sea, pues pondrás el dial en su marcador. Esto es enfermedades, esto es hambre y esto es sed. La sed está un poco mal colocada, porque esto tendría que estar girado. Si lo ponéis así, veis que es un vaso. Pero si lo ponéis así, yo no veo lo que es. ¿Vale? Es la iconografía... Ahí la han cagado. Y si sufres un tercer daño, pues este dial lo pones donde esté ese daño, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si sufres un cuarto daño, estos son las vidas, como no puedes mover ningún dial de un corazón a una zona que no tenga corazón, pues mueres automáticamente. Y en ese momento tu personaje cae en el suelo, y si otro jugador llega a la loseta en la que tú estás, puede rapiñarte por medio de una acción lo que tengas. ¿Vale? O sea, es muy... está chulo en verdad. Este juego, hay gente que no le gusta porque tiene eliminación de jugadores, pero tal cual está creado, en teoría, debe ser divertido incluso aún no estando jugando, porque vais a reiros un poco con las maldadas que le haga el juego al jugador, ¿vale? Y cada jugador tendrá también una carta de esta de proyecto que básicamente le pide una serie de componentes. Cuando tenga esos componentes, si gasta una acción, puede fabricar esto y básicamente se tendría que ir a la carta 91 del mazo de objetos, como os he dicho antes. Buscar a la carta, o sea, que estáis viendo que están súper marcadas y no hace falta que estén fundadas, como os he dicho antes, ¿vale? Y esto lo descartaría. En el momento en el que tengas una carta de proyecto hecha, la descartas y coges otra. O sea, hecha y resuelta, lógicamente. En el momento en el que fabriques esto, pues se considera que está hecha, la descartas y robas otra. Hay veces en las que en el mazo de proyectos hay dos tipos de mazo. Está el mazo, en mi caso, tengo el mazo azul y el mazo rojo. En los mapas verdes no aparece, pero tengo un mapa blanco de nieve y ahí sí que aparece. Como os digo, puede haber a lo mejor más tipos de mazos de proyectos. No lo sé, lo ignoro completamente. Lo que es la ronda es muy sencilla. Empezando por el jugador que tenga el token este, podrá resolver tantas acciones como quiera siempre y cuando pueda pagar su coste. Y el coste lo paga siempre con el dial este de aquí abajo, ¿vale? Empezamos con 12, el máximo es 12, ¿vale? Y el mínimo es 0. O sea, si para hacer una acción tienes que pagar 2 y estás en 1, no podrías hacerla, ¿vale? Aunque te vaya la vida en ello. También os digo una cosa y es que si lo suyo es que por ronda gastéis en torno a unas 6 puntos de estos del dial este, básicamente porque cuando todos los jugadores terminen la ronda, el jugador que tiene el token este robará una carta del mazo de noche y la resolverá de arriba abajo. Esta carta lo que hace es que se supone que los jugadores han dormido y por tanto, si habéis gastado, por ejemplo, pongamos 6 puntos, o sea, vamos a poner 3 puntos, el mínimo de puntos que te va a recuperar la carta esta son 6. Entonces, de 3 pasamos a 9, ¿vale? Por eso os digo que, o sea, los puntos que no gastéis en vuestra ronda se van a ir manteniendo en la siguiente, pero siempre con un máximo de 12. Esta carta además también va a hacer que cosas del tablero se modifiquen y a veces también os hace robar este tipo de cartas. Estas cartas de amenaza, yo no sé si todas son malas, bueno, por el nombre intuyo que sí, no las he leído todas, lógicamente, son las que me han tocado en la partida de prueba y os digo que las que me han tocado hay algunas que son de defecto perenne. No sé si hay algún tipo de carta que te permita eliminarla o alguna exploración que te haga eliminarla, no lo sé. Pero en principio son perennes y las perennes, ya os digo que las que me tocó a mí me fastidió la partida rápido. El objetivo de la partida, antes de explicaros las acciones que podéis hacer en vuestro turno para gastar estos puntos de energía, pues básicamente deciros que el objetivo del juego es conseguir ir completando las cartas estas. ¿Qué consigues la carta 1? Pues normalmente pasas a la 2. ¿Qué consigues la 2? Normalmente, vamos, digo normalmente porque no sé si en todas son iguales, pero intuyo que sí, que siempre la carta 1 te lleva la 2 y la 2 te llevará la 3. Y si hay más, te llevarán a más. Creo que hay mazos que solamente tienen 2, no estoy muy seguro, pero bueno. El caso es que llegaréis como máximo a vuestra última carta y en la última carta al loro, porque este juego dice que es semicolaborativo. Sí y no. No es competitivo, ¿vale? Ahí está la cosa. No es semicompetitivo, es semicolaborativo. ¿Por qué? Pues porque al final de la partida, en el propio manual se dice que en muchos escenarios vais a necesitar la colaboración del resto de jugadores. Entonces, intentad que el resto de jugadores no mueran, ¿vale? Por eso digo que no es competitivo. Aparte, tampoco es competitivo por una sencilla razón y es que vais a morir como jugador. O sea, como jugador perdéis si morís, pero como jugador ganáis si conseguís resolver la última carta y ese objetivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tú lo resuelves en un momento y otro jugador lo resuelve en otro. Los dos jugadores habréis ganado y punto, pelota, ¿vale? Aquí simplemente las cosas funcionan así. Y una vez explicado eso ya podemos pasar a él, a comentar el tema de las acciones. En cuanto a las acciones tenemos todas estas que vienen en lo que es la carta de referencia, ¿vale? Lo intuitivo sería comenzar por el movimiento, pero es que me conviene explicaros un poco antes otra cosa porque en el movimiento podéis hacer un pequeño combo y entonces nos vendría muy bien conocer. Básicamente, la primera acción que vamos a comentar es la de exploración. Para hacer una exploración, la exploración básicamente es mirar una de las losetas que tenemos ocultas pues tenéis que estar adyacente a ella. Es decir, si estáis aquí solamente podríais explorar esta. En cambio, si estáis aquí podríais explorar esta y esta. La exploración tiene un coste de un punto por loseta. Es decir, que si estamos aquí gastaríamos un punto por descubrir esta loseta. Si estamos aquí gastaríamos un punto por descubrir una de las dos losetas. Si queremos descubrir las dos, pues gastaríamos dos puntos. Y estos puntos se reducen aquí, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que se ha descubierto esta loseta aquí. No sabemos qué número es y esto lo prefiero así porque así no sabéis qué hay exactamente debajo de cada loseta. Bueno, pues una vez hemos descubierto la loseta, si os dais cuenta, tiene distintas simbologías. Yo creo que esta es la loseta de las losetas más completas que hay porque tenemos recursos, que son estos dos. Tenemos lugares de interés, que son zonas que ponen un numerito y este dibujito. El lugar de interés es importante porque algunas cartas te hacen referencia a ellos. Y por tanto, tendrás que buscarlo. De hecho, hay veces que te dicen, ve al lugar de interés X. Pues tienes que ir justo a ese, no a cualquier lugar de interés, ¿vale? Y también tenemos este otro dibujito que yo hasta ahora no sé para qué vale porque no me apareció ninguna carta. Pero tal vez te digan, ve al lugar este y te ponen el simbolito justo este. Hay distintos simbolitos. He visto otro que tiene una especie de prismático, ¿vale? Pero no sé si hay más. Y me imagino que las cartas que, o sea, si alguna carta te obliga a ir a esto, pues te pondrá el dibujito en concreto, ¿vale? Lo digo imaginándolo todo porque no he jugado 100% al juego. Vale. A la hora de, o sea, en el momento en el que lo descubráis, tenéis que rellenar siempre los recursos. El resto de cosas no tienen que rellenarse porque no hay nada que rellenar, ¿vale? Pero los recursos sí. En ese caso, pues tendríamos, o sea, como recursos están los animales, ¿vale? Que nos van a dar carne en muchos casos, en otros pues puede ser algo negativo. Peces, que deberían de darnos carne también. Esto, que son rocas, pues nos darán rocas. Y madera, que obviamente debería darnos madera. Pues en este caso tendríamos que robar siempre porque abajo un recurso de piedra y un recurso de pescado. Y lo ponéis ahí. Si queréis recolectarlo, pues tendréis que ir a la loseta en la que está, ¿vale? O sea, al hexágono en la que está. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, o sea, aquí puede haber piedra o puede haber otra cosa. O sea, para eso tendréis que ir ahí y descubrirlo. Por cómo es el juego podéis tener la tendencia de meter esto en bolsitas de las que robar, de estas negras que no se vean nada. No lo hagáis porque si vosotros os imagináis robáis, ahora cómo sabéis qué cara de la que habéis robado es la buena para no saber qué recursos es lo que estáis poniendo, ¿me entendéis? No lo hagáis así, no merece la pena. En cuanto a recursos puede pasar, vamos a comentar esto antes, puede pasar que haya alguna carta que te dé, por ejemplo, madera. Pues no tendríais que coger un recurso aquí de madera, sino que tendríais que coger un recurso de aquí, el de madera. Esto lo ponéis en vuestra zona, como en el caso este del agua y la carne que teníamos, y te marca como que tienes un recurso. Si lo gastas, pues lo devuelves a la reserva y ya está. Tenemos medicinas, tenemos agua, que el agua puede ser agua limpia o contaminada. Tenemos esto, que no sé lo que es. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, 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 tenemos piedra, tenemos comida, que esto se puede comer, y tenemos carne, que esto no se puede comer, ¿vale? Pero la tenéis. Tenemos pieles, que intuyo que valga para fabricar cosas, y tenemos, esto intuyo que sean medicinas. Bueno, como os he dicho, podéis gastar una acción en recolectar. Para recolectar algo, tenéis que estar en la loseta en la que está. Otra de las acciones disponibles es moverte. Para moverte, como ya os he dicho, tenéis que, bueno, no sé si os lo he dicho o es algo que he metido un corte y pega, pero tenéis que mirar las losetas de vuestro escenario, el coste que tiene de movimiento. En este caso, playa 1, hierba 1, bosquecillo 2, océano 2 y montañas 3. ¿Qué ocurre? Ojo, ojo, ojo. Siempre es a la loseta la que vas. Es decir, si estás moviendo de aquí a aquí, esto es, bueno, vale, aquí llegamos al momento limbo, ¿vale? Si os dais cuenta por cómo está hecho el dibujo, resulta que hay losetas que claramente son de una cosa, pero hay casillas en las que, ¿qué es? ¿Playa o es océano? Pues básicamente el libreto de reglas nos está diciendo que siempre el terreno que más ocupe en esa casilla es el que está predominando y por tanto el que hay que contar. Por ejemplo, en este caso sería, o sea, no claramente, pero en este caso, si dividiésemos esto en dos, porque esta parte es totalmente agua, os dais cuenta de que sigue, vamos a ver, os dais cuenta de que sigue habiendo, es cierto que es orillita, pero bueno, sigue habiendo parte del agua, por lo tanto esta casilla yo personalmente la consideraría agua, ¿vale? Y por tanto, si queremos pasar por aquí, consumiremos dos puntos de acción. Ahora quitamos un poquito el zoom. ¿Qué ocurre? Que si queremos venir de aquí a aquí, nunca podemos ir a una casilla, a un territorio que está oculto, ¿vale? De manera que si quisiéramos venir aquí, tendríamos que haberlo primero previamente explorado. Pues si nos venimos aquí, básicamente tenemos que consumir, como estos aguas, pues consumimos dos puntos. Uno y dos. Podemos seguir moviéndonos y consumir puntos, ¿vale? A la hora de moverte, si pasas por una casilla en la que hay recursos, puedes llevártelo, así que si queréis, no es obligatorio, al ponernos aquí podéis levantar esta loseta y ver qué es lo que tiene. En este caso tiene carne. ¿Qué haces? ¿Te llevas esto o te llevas un token de carne? Te llevas esto, siempre, ¿vale? Como os he dicho, esto no vale para comer. Si en algún momento convertís la carne en comida, pues en ese caso si robáis un token de esto y soltáis el otro, ¿vale? Lo soltáis en un montón de descarte, ¿por qué? Pues porque así forzáis a que el resto de mierdecillas sigan apareciendo. Otra opción es, no lo soltáis en un montón de descarte, lo soltáis aquí, pero lo mezcláis todo, para que no sepáis exactamente dónde está cada cosa. Bueno chicos, se me ha olvidado una cosa bastante importante de este juego y es el tema de los combates. ¿Qué ocurre con los combates? Pues que cada vez que tú, como personaje, o como jugador, estés dentro de la misma casilla en la que hay un monstruo, ese monstruo o bicho te va a atacar. Hay dos tipos de bichos. Los bichos que salen cuando exploráis buscando recursos y resulta que sale un bicho, en cuyo caso este token, al girarlo, te aparecerá una cosa como esta y te pondrá un numerito. ¿Veis que es una criatura? Pon un número, buscáis en las cartas ese número y ya está. Buscáis esa carta y punto, pelota, ¿vale? La otra opción de encontrarte con un monstruo es porque en determinados eventos del juego aparezca un monstruo. En ese caso, esta loseta aparece en el juego y va a ir sufriendo distintas cosas según los eventos vayan diciendo. Por ejemplo, estos monstruos llegan a poderse mover. Bueno, la cuestión es que si acabamos en la misma casilla que un monstruo, esa loseta se gira y descubriríamos qué monstruo es, ¿vale? Imaginemos que es este en concreto, ¿vale? Este nos dice que nos vayamos a la carta 75 y la buscamos, la volteamos y esa carta será algo tal que así. No os voy a decir qué monstruo es exactamente, aunque bueno, lo ponéis abajo. Tenemos tres números que son importantes. Esto es el daño que nosotros tenemos. O sea, en este juego hay dos dados, ¿verdad? Ahora, pues vamos a tirar los dos dados como jugadores. Todo dentro del mismo y ahí va el ataque, tanto nuestro como el del monstruo. En el caso del dado gris es el ataque que nosotros le hacemos. Si superamos con el dado la cantidad del número gris, o lo igualamos, le haremos un daño al monstruo. El dado rojo es el ataque que el monstruo nos hace a nosotros como supervivientes y tendrá que ser igual o superior al número rojo que aparece en la carta. Una vez hemos hecho eso, nos hacemos el daño que tengamos que hacernos y le hacemos el daño que le tengamos que hacer. Por ejemplo, hagamos un ejemplo de esta manera. Él ha sacado un tres. El tres no llega al doce ni lo iguala ni de coña, por lo tanto no nos haría daño. En caso de hacernos daño, pues siempre es un daño físico, ¿vale? Y lógicamente solamente de corazones. O sea, cualquier otra cosa, como yo echa ahí, por ejemplo, esto estaba aquí, pues este daño no valdría. Tendría que ser este que estaba en corazón, lo pasamos a daño físico. Y el daño físico sabéis que es más difícil de quitar. Si tenéis tres daños y os hacen un cuarto daño, siempre morís, ¿vale? Os lo repito porque es un tema importante. Es una tontería, pero es importante. Y nosotros hemos sacado un cuatro que tampoco llega a ser el mínimo que dice este monstruo que necesita para ser dañado, que es un siete. Por lo tanto, ni lo dañamos ni nos daña. En el caso de dañarle, esta es la vida del monstruo, en el caso de dañarle y que eso fuese más de uno, le aplicamos un incógnito encima para que sepamos que ese monstruo está herido, ¿vale? Si es simplemente uno, pues lo quitamos de en medio, esto iría al descarte y lógicamente si tiene algún tipo de recompensa, que no se está enfocando, me cago en la leche. Enfoca. Ahí. ¿Veis que pone recompensa? Pues eso es lo que nos llevaríamos por haber matado a ese monstruo en concreto. Siempre que un monstruo no muera, al final de un ataque, se va a huir. ¿Cómo? Pues siempre usando el dado rojo, miráis el número que ha salido al lanzarlo, en este caso un tres. Entonces, miráis la rosa de los vientos y buscáis que el monstruo vaya en la dirección de la rosa de los vientos, ¿vale? De manera que si estábamos aquí, el monstruo se viene para acá. El monstruo no se ve afectado en ningún momento por el tipo de territorio, ni mierda, ni nada, ¿vale? También es importante saber que un monstruo no puede salirse del mapa. De modo que si, por ejemplo, estuviésemos en este caso, tendríamos que lanzar al monstruo, o sea, técnicamente tendría que ir para allá, pero como se saldría, no valdría. Así que tendríamos que lanzarlo a una casilla adyacente a la que nosotros estamos y en la que no haya un superviviente, porque eso no es válido, ¿vale? También tengo que deciros otra cosita más. Ah, y es que, imaginaos, en este caso se ha retirado, pero hay un segundo monstruo. Habría que levantarlo, o sea, el superviviente continúa las peleas, independientemente de lo que pase, hasta que el superviviente muera o su casilla quede libre de monstruos, ya sea porque han huido o porque han sido reventados, ¿vale? El combate es bastante sencillito, pero tenéis que tener en cuenta que es algo importante dentro del juego. Enlazando, pues tenemos otra acción que es simplemente recolectar. Recolectar es, si estás en un territorio y en ese territorio hay algún recurso, puedes recolectarlo gastando un puntito. Perdón, sí, exactamente, estamos girando en la dirección correcta. Un puntito, y coges y te lo llevas, ¿vale? Te lo dejas en tu inventario y se ha acabado. Ojo, estamos cogiendo un montón de mierda. Esto es un pringado, o sea, nosotros no podemos cargar con las cosas de forma totalmente como si fuésemos hull. El límite de carga del personaje siempre es 10, salvo que haya algún tipo de objeto que nos permita llevar más cosas, pero ese objeto también tiene su límite de carga y ese objeto en nosotros también repercute como un espacio ocupado, ¿vale? Es decir, ahora mismo tendríamos uno, dos, tres espacios ocupados. El límite es 10 entre recursos y objetos. Es decir, si tenemos cartas de objetos en nuestra zona, pues tendremos que contarlas también. Por ejemplo, en este caso estoy exagerando, pero tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un peso de nueve. Bueno, correcto, porque no hemos llegado a 10. Entonces, que tenemos en algún momento 11, pues tendréis que decidir entre descartaros de algún objeto o, o sea, descartaros, perder algún objeto o perder alguna mierdecilla. El juego en esto creo que no te lo deja bastante claro, así que yo más que perder diría, vale, lo he cogido en esta zona, pues lo suelto aquí, ¿me entendéis? Para que se quede en esa zona. ¿Que queráis fatidiaros más? Pues lo habéis perdido directamente. A la hora de los recursos, no os lo he dicho, pero puede pasar que haya una fuente dibujada en el tablerito, vamos, en el tablerito que habéis descubierto. Si encontráis una fuente, el token de fuente lo ponéis en la zona y cuando vayáis a investigarlo, en el momento en el que exploréis esa zona o simplemente paséis, pues le podéis dar la vuelta si queréis. Y os dirá si la fuente es de agua limpia o de agua sucia. Si sacáis agua, esos son recursos inagotables, siempre que vayáis a ese punto vais a poder sacar uno de agua por cada puntito de energía que gastéis. ¿Qué ocurre? Que si es el agua limpia, es agua limpia, pero si es agua sucia, es agua sucia. Podéis beber el agua limpia y podéis beber el agua sucia, pero si bebéis el agua sucia, tened cuidado porque vais a tener que tirar un dado. Al tirarlo, si sacáis entre el 1 y el 3, querrá decir que el agua está sucia, por lo tanto, sufrís un daño de enfermedad, el corazón que estaba en verde lo ponéis en enfermedad, siempre que tengáis, como os he dicho, todos los diales fuera de corazones, habréis perdido si tenéis que haceros un cuarto daño, así que cuidadito. Y si ves cualquier otro número superior a 3, pues no pasa nada, es como si el agua estuviese limpia. Así que os lo estéis jugando un poquito para no dañaros por falta de agua, o sea, si tenéis un corazón y tenéis que beber y no hay agua, pues os tendréis que poner en sediento. ¿Vale? Como os digo, esto también sirve para que si os tenéis que hacer ahora un cuarto daño, habéis perdido. Así que, cuidado. También podéis hacer una acción de investigar. Para investigar tenéis que estar en una casilla de investigación y una vez estéis en la casilla, gastáis un punto de vuestro dial en investigar. En este caso, nos dice explorar la zona 4. Nos vendríamos al mazo del mapita, buscaríamos la carta 4 y veríamos qué es lo que nos dice esa carta. Otra cosa que podemos hacer. Imaginaos que tenéis los recursos que nos está pidiendo la carta de proyecto que tenemos. Pues podéis crearlo. En este caso, por ejemplo, ojo, porque nos está diciendo que necesitamos madera y fuego. El fuego en el campamento. O si habéis conseguido encontrar o sabéis encender alguna hoguera, creo que era el caso este, ¿verdad? Puedes realizar acciones de volver a encender... Ah, no, este es... Aquí te dice, gasta 5 puntos de acción más 1 de madera para colocar una ficha de hoguera en tu casilla. Es decir, que esto es una acción más que tenéis como jugador, ¿vale? O como ese personaje. Pues podríais gastar esa acción. Imaginaos que estáis aquí, ponéis la hoguera y la ponéis en encendida. Puede haber acciones, seguro las hay, que te las apague. Y una hoguera apagada no cuenta. Pero si la tenéis encendida, cara a pasar la noche puede ser efectiva. O sea, porque puede ser mi caso que muchas veces es bueno estar en una zona de hoguera. Y cara a fabricar, en ocasiones os piden que estéis en una hoguera. Porque si no, no podéis fabricar eso. Lógicamente, en este caso, una antorcha. ¿Cómo vais a encender la maldita antorcha, no? Bueno, pues eso. Una vez la hayáis fabricado, o sea, para fabricarla consumís uno de puntos. Porque tenéis todo lo que os pide. Buscáis la carta en objeto, esta la descartáis. Y os quedáis con la carta de objeto que hayáis creado, ¿vale? Como os dije antes, no sé si os lo dije o no. Pero una vez hayáis resuelto una carta de proyecto, robáis otra. Y tenéis otro proyecto que hacer, si queréis. Siempre teniendo en cuenta que el límite de objetos y de recursos en tu haber es de 10. También estaría bien que te lo hubiesen marcado aquí en el tablerito, que no pasaba nada por ponerlo, ¿sabéis? Pero bueno. Otra cosa que podéis hacer es gastar un punto de acción, otro punto de este dial. Si tenéis a otro jugador en vuestra misma casilla y queréis intercambiar algo. Si resulta que tú quieres intercambiar algo con el otro jugador y el otro jugador no quiere. Pues entonces no gastas el punto de acción y esa acción no la harías, lógicamente. Tengo que decir una cosita y es que las cartas siempre son ocultas, ¿vale? Los jugadores podrán ver solamente sus cartas porque como os he dicho, a ver, es colaborativo pero al mismo tiempo no. O sea, si yo te tengo que poner la zancadilla, pues te la pondré en función de que eso me ayude a mí de alguna manera. Porque somos un poco egoístas y queremos sobrevivir, al fin y al cabo. Otra acción. ¿Recordáis que teníamos la carne? La carne, para convertirla en comida, tenéis que ir a una hoguera, ya sea esta o esta. O si hay alguna otra casilla que esté en hoguera perenne, pues vais ahí. No sé, porque ya os digo que no lo he explorado entero. Y aquí sí, cogeríamos un token de estos de carne y lo pondríamos por el lado de la cocina. Esto nos lo quedaríamos y esto lo devolveríamos. Podéis cocinar tanta carne como os dé la gana por un punto de acción, siempre y cuando la tengáis en vuestro inventario. No vale que haya varios jugadores y todos en el mismo turno, pues, o sea, en mi turno, gastando mi acción, pues cocinemos, ¿no? Otra acción disponible. Imaginaos que se os ha apagado la hoguera, esa hoguera o esta, pues básicamente queréis encenderla. Para encenderla necesitaríais gastar un punto de acción, uno de madera, porque la madera, o sea, la hoguera, va con madera, si no tenéis madera o no tenéis punto de acción, no podéis hacer esta acción, pero si tenéis una de madera y uno de acción, pues podéis encender la hoguera en la que estáis. Tenéis la opción de saquear un cuerpo, si estáis en la misma casilla a la que hay un jugador que ha muerto, pues podéis saquearlo completamente, siempre y cuando teniendo en cuenta vuestro límite de carga. Y la última acción que tengo que explicaros es la de recuperarse. El recuperarse es modificar estos tres diales. Por cada dial que vayáis a modificar, gastáis un punto aquí, ¿vale? Es decir, si queréis modificar los tres, pues gastaríais tres puntos, ¿vale? Siempre y cuando tengáis los puntos para gastarlo. El dial, si está en daño físico, no podéis modificarlo porque no hay nada que lo modifique, salvo algunas cartas que sí te permiten romper esas reglas. Siempre que la carta rompa una regla que os he explicado, la podéis hacerle caso a la carta. En el caso de enfermedad, pues básicamente tenéis que tener una medicina. Las medicinas son esto. Si os gastáis una medicina que tengáis en vuestro inventario y estáis en enfermedad, pues lo ponéis en corazón. Ojo porque antes me he equivocado y os he dicho que esto era medicina, esto es veneno. No tiene nada que ver, ¿vale? En el caso de que tengáis daño por hambre, pues básicamente cogéis uno de comida, lo gastáis con una acción y lo ponéis en el corazón. Y si queréis curaros de agua, pues tenéis dos posibilidades. Si usáis una gota de agua normal, pues gastando una gota de agua y un punto de acción recuperáis automáticamente y en el caso de este tiraríais un dado. Si es más de tres, es decir, de cuatro a doce, gastando la gotita y esto, curáis. Pero si es de uno a tres, gastáis un punto de acción, gastáis el agua y además no solo no curáis este, sino que un corazón que tengáis bien, o sea, un dial de los que tengáis bien, lo pasáis a daño por enfermedad. Si tenéis, si resulta que estáis en este caso, por ejemplo, pues como tenéis que haceros un cuarto daño, habréis perdido, habréis muerto, ¿vale? Es así de simple el juego. O sea, tiene muchas cositas, pero es muy sencillito. Ya os digo, lo suyo es que uno se lo aprenda y el resto de jugadores, pues vaya un poco a remolque de ese jugador que se lo ha aprendido porque es muy facilito. No tiene que explicar completamente el juego para que la gente lo comprenda, ¿vale? Simplemente explicáis las acciones y poco más. Es un juego fácil, fácil de echar a andar, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadla abajo en los comentarios y nos vemos en principio mañana con el gameplay. ¡Buen camino! ¡Suscríbete al canal!